¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, me presento, soy Temanolubi El día de hoy les traigo un video completamente épico, ya que nos estaremos enfrentando al señor Insano En una revancha, cracks, esta vez sí utilizaré el AWM, loco Porque si no, perderé mis cuentas La de YouTube y la de TikTok Y 100 dólares, loco Eso fue lo que él me dijo Si yo quería mis cuentas, tenía que apostar 100 dólares esta vez Así que no puedo perder cracks, porque perdería todo literal Así que espero disfruten de este PVP Espero ganar cracks y deseenme suerte Chicos, estoy muy nervioso, ya que si pierdo, loco Pierdo mis dos cuentas, la de TikTok y la de YouTube, loco Y más que eso, si pierdo además, perderé 100 dólares, cracks Así que hay que jugar Insanity desde el comienzo A ver, toma Uy, loco Veamos unos amarillos insanos A ver A ver A ver, no Chicos, si me trabo mucho o no pego muchos rojos Toma, uy, loco No, no, no A ver Hay que tener paciencia, cracks Toma, uy Si nos agacha, le quitamos esa pelona que tenía, loco A ver Apuntamos Uy, loco No pone esa pared A ver, toma A ver, crack Uy, loco Estamos pegando puro pecho A ver Toma ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al señor Insano? Loco, lo maté sin querer Lo maté sin querer, crack A la bestia, loco No sé si se le fue el internet o qué Chicos, no sé si se le fue el internet al señor Insano Pero En la ronda anterior No sé No sé qué fue lo que pasó, crack A ver, ¿dónde está el señor Insano? A ver ¿Dónde está el señor Insano? A ver, chicos No sé qué le ha pasado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok Ya apareció A ver Voy a tratar de dar la mayor insanidad Y pegar a la cabeza, cracks A ver Ustedes saben que es complicado Pegar a la cabeza con el franco ¡Uy! Casi Casi Uy, loco Hay que cubrirse bien Porque él tiene un franco que ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Loco! Le tiré a la cabeza ¿Por qué murió? Ay, no Ay, no Ay, loco Tengo miedo Tengo miedo, loco ¿No lo habrá contado o sí? A ver ¿Dónde está el señor Insano? Uy, está allá atrás ¡Toma! ¡Loco! Le pegamos 1100, loco Literal Ya le habíamos sacado el casco Y después le pegamos 1100 Chicos, creo que me estoy pasando De insanidad, loco Así que vamos a ver Si el señor Insano Activa La insanidad Yo sigo insano Si no Tocará jugarlo un poquito No suave, chicos Porque no me gusta Subjetivar a nadie Pero sé que el francotirador Es un arma A ver Es un arma que No es fácil de manejar, cracks A ver Uy Loco A ver Si el señor Insano Me pega en la cabeza, loco A ver Estoy a la... Nada de vida, loco Estoy a nada de vida Nada más me tiene que dar un besito Y me manda al lobby A ver Uy, loco Uy A ver ¿Lo insano? Loco A ver Toma ¿Qué? Loco Me lo pegó a la cabeza A la bestia, loco Re insanidad El señor Insano Tres capas de estate Chicos, hay que tener un poco de cuidado Porque ya vi que el señor Insano Sabe utilizar el AWM Así que hay que estar pendiente Porque me lo puede pegar de nuevo a la cabeza A ver A ver, chicos Uy Toma A ver Los amarillos también cuentan, cracks Toma Uy, loco Me trabé No, no, no A ver Uy Chicos Créanme Que nunca había estado tan nervioso, loco Es que si pierdo Pierdo todo, loco Literal, pierdo todo A ver, mis cracks Toma Uy, loco Yo estaba seguro Uy No, no, no Uy, estoy a un tiro No, estoy a un tiro, chicos Estoy a un tiro El señor Insano si me lo pega Me mueve No No, no, loco Yo sabía Yo sabía, loco Me lo pegó, crack El señor Insano Anda súper insane Y de cracks ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Chicos, vamos a activar el 100% en esta ronda, loco A ver Vamos allá Hay que estar atentos porque El señor Insanity también sabe jugar con Franco Pendiente ahí, cracks A ver dónde está el señor Insano Vengo al 100% crack Toma Uy Loco Se durmió el señor Insano, cracks A la bestia, loco No, 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 loco Me pasa ahí Me pasa ahí, crack Me pasé, loco Vamos allá, loco Vamos 3 a 2 A ver No puedo perder, loco Si pierdo será mi fin, crack A ver ¿Dónde estás, chicos? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? Ay, loco No sé ni qué decir ¡Ay, no, 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 no! No sé ni qué decir ¡Uy! No Es que hablar y jugar al mismo tiempo es muy complicado, cracks A ver Toma Uy, loco A ver Muy Insano ¡Uy! No, no, no Pasó de nuevo Pasó de nuevo Loco, se murió el daño ¡No! ¡Loco, no! Yo quería darle al pecho Pero le di a la cabeza Y después al pecho, loco ¿Qué pasó ahí, crack? Literalmente se está jugando el daño Bien feo, loco ¡Ay! No entiendo por qué se me jugó el daño Si Si le estoy pegando a la cabeza, loco A ver En esta le tengo que dar a la cabeza Sí o sí, porque A ver Espero no se jugue el daño Creo que voy a tener que pegarle al pecho Y después a la cabeza Porque No me cuenta el daño ¡Uy! Buena Concentración al máximo, cracks A ver Uy, loco Le tenemos que dar a la calva ¡Uy! Loco, le dimos en la barba, loco A ver ¡Uy, no! ¡Uy, loco! ¡No! Me trabé ¡No! A ver ¡Toma! ¡Uy, loco! Amarillito insano ¡Jaú, qué! ¡Uy! Se mamó Lo siento, señor insano Hola, viste, loco Ando muy insano Ando demasiado insano, crack Uy, mano Me estoy pasando de insano A ver ¿Dónde está, señor insano? Ahí viene ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy, loco, loco, loco! ¡Espérame! ¡Uy, loco! El señor insano viene insano Ahora ¡Uy! Loco, me sacó el pecho A ver ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, loco! Es que el franco que él carga ¡Ay! ¡No, no, no, no! El franco que él carga Es de dos de daño Literal ese franco A mí me gusta, loco A ver Pero no lo tengo, cracks A ver ¡Uy! Buena Buenísima, loco No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos ganando Llevamos la ventaja Por el momento, crack Déjenme decirle, chicos Que el señor insano Me ha sorprendido mucho Porque juega bien Con el francotirador, loco A ver Toma ¡Uy! A ver Le pegamos un amarillito ahí Por ahí A ver Toma ¡Uy, loco! No se agachaba Y le quitaba un mos... ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¡Loco! ¡Me pegó un mil cien! ¿Qué fue lo que pasó, loco? No entendí, crack Chicos, aún estoy pensando ¿Qué fue lo que pasó En la ronda anterior? No entendí, crack Literal, el señor insano A la bestia, loco A ver Toma ¡Uy, loco! ¡Loco! Todavía estoy preocupado Me ha pegado unos rojos Completamente de otro planeta, loco A ver Toma ¡Uy! Fallamos ¡Toma! ¡Uy! Le pegamos un amarillo ahí Completamente insano A ver A ver, crack ¡Uy! Apareció por acá ¡Toma! ¡Uy! ¡Loco! Yo también tengo que pegar rojos Porque si no A ver Toma ¡Uy! O creo que no voy a tener que pegar rojos Porque si no voy a perder Yo no quiero perder Porque si no voy a perder todo Y eso no puede ser ¡Uy, loco! Está pasando un camión por mi casa, loco ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Uy, loco! Le sacamos El pecho Bueno, le di una espalda Literal Le di toda la espalda Y con todo amarillo Pero no importa, loco Chicos, ya estamos A punto de ganar Va a 6 a 4 A ver Loco, yo no voy a matar A puro amarillo, loco Puro pecho No me importa, loco Porque no quiero perder mis cuentas, loco Nunca había estado ¡Uy! Buena A ver Y ustedes saben que siempre voy al rostro A ver ¡Uy, loco! ¡No, no, no, no! Tengo que parar aquí ¡Toma! ¡Uy! Pendiente ahí, pendiente ahí ¡Toma! ¡Uy, loco! Le pegamos amarillito por ahí A veces muchos me preguntan Que cómo pego esos amarillos ¡What! ¡Loco! ¿Qué carajo pasó? No me la creo, loco No me la creo El señor Insano Nada me hizo que Sacar el francotirador Y me lupigó la cabeza Tengo miedo, loco Tengo demasiado miedo Chicos Yo no sé Pero ya Voy a tener que Usar Mi 100% De puro pecho 3,000, loco Voy a pegar Una amarilliza Pero quiero ganar, loco A ver A ver Hay que ganar, chicos Porque si no Voy a perder todo Literal Voy a perder todo A ver Vamos a tallar El señor Insanity A ver Chicos Muy insano Buena Ahí va el primer abanillo Uy, loco Le voy a pegar Una pechiza A ver Toma Va el segundo amarillo Loco Está un tiro Uy, loco No, no, no No, chicos Es que si me empata Estaré perdido Toma Uy, loco Se abre la cabeza No A ver A ver, chicos Yo no sé Lo voy a matar al pecho A ver, ¿dónde estás? Toma Chicos, ganamos Loco Ganamos Al pecho Pero ganamos Y sí, chicos Hemos ganado Loco Estoy hasta sudando Cracks Miren Realmente No perdimos Loco Hubiera perdido Mis cuentas De Twitter Y YouTube Loco Es que En mi casa No puedo grabar Literal La casa que vieron Una vez pasada Era prestada Ya que En mi casa Aquí Hace mucho ruido Así que Y hace calor Loco Pero sí, chicos Hemos ganado Más que nada Estoy muy feliz Realmente Full apoyo Para el señor Insano Debajo dejaré Su canal Para que lo apoyen Loco Y nada, chicos Como siempre les digo Diviértanse Al momento de jugar Este es un juego Yo me divierto Siempre cuando juego Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima